Dame tu mujer José José Lito no llores, pon ese amor en hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay José Lito, quiere esa muchacha, hombre porque tiene la vida muy risueña Ay José Lito, quiere esa muchacha, hombre porque tiene la vida muy risueña Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles, tu mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles, tu mujer de mí se enamoró Ay, Josélito, recuerda el dinero que te di Ay, Josélito, recuerda el dinero que te di En pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí En pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Ay, Josélito, quiere esa muchacha, hombre porque tiene la vida muy risueña Ay, Josélito, quiere esa muchacha, hombre porque tiene la vida muy risueña ¡Ay! ¡Umi! ¡Umi! ¡Repeñada! ¡Y es con mucho gusto! ¡Óyeme, Javier! ¡Ajá! ¡Uh!